¿Es bueno tomar siestas? Si estás acostumbrado o no a las siestas, depende mucho de tu ciclo circadiano y cómo la actividad decae a ciertas horas. Si no estás acostumbrado a la siesta, no es necesario hacerlas. De hecho, no se han mostrado mejoras si te fuerzas a tomar siestas. Pero si eres de los que se echa un coyotito de 10, 20 o máximo 30 minutos entre las 2 y las 5 de la tarde, no más tarde porque afecta tu sueño en la noche, los beneficios son increíbles. Mejor concentración, memoria y estado de ánimo. Hasta ahora no se sabe si las siestas son benéficas para las personas que trabajan en horarios irregulares o doblan turnos. Ve nuestro video ¿Por qué tenemos insomnio? Te dejamos el enlace en el primer comentario.